Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, yo me encuentro mucho mejor, adivinen por qué hoy día vamos a dibujar un nuevo personaje y esta vez se trata de uno del juego Garden of Bambam, sin duda un juego que se ha lanzado ya con un poco más de popularidad con la que fue lanzado al principio porque, yo sé, de paso es como una mezcla entre Poppy Plane Time y los Amigos Arcoiris, de hecho yo cuando lo vi pensé lo mismo, pensé que era una especie de parodia hacia estos dos juegos que se habían lanzado allá antes, con una temática distinta ya, de hecho Garden of Bambam también tiene una temática, bueno, distinta porque la mayoría de los juegos indie son muy parecidos la verdad, la de los Amigos Arcoiris sí noté un poco de originalidad, digámoslo así, ¿no? Yo hoy jugué estos dos juegos, la verdad es que Garden of Bambam no lo he jugado aún, pero me gustaría saber si ustedes quieren que yo juegue Garden of Bambam, por favor dame un like si es así, yo estaré viendo los comentarios también si es que lo desean Y también, por supuesto, vamos a empezar con este personaje que es un poco, bueno, no sé cómo llamarle, se llama Silent Steve, algo así, no sé si se pronuncia así, pero es con una especie de murciélago junto con una anaconda o una serpiente, qué sé yo, no sé, no lo sé la verdad Si ustedes saben qué forma tiene, háganmelo saber en la cajita de los comentarios muchachos Y bien, vamos a empezar con su lápiz 2B, con el que ustedes utilicen, con el que crean que es mejor para ustedes, yo voy a utilizar mi portamina que también es un 2B Vamos a iniciar con la cabeza de Silent Steve, con los ojos también, tiene como tres especies de cuernitos ahí, dos ojos circulares, pueden ayudarse con una moneda o algo por el estilo Y dos dientes y una lengua, tal cual como una serpiente, eh, siempre que tiene dos dientes y, bueno, esto me deja mucho que pensar Pero, eh, lo voy a dejar como una serpiente con alas, nada más Por aquí vamos a hacer labio inferior, de hecho, eh, el boceto a lápices es lo más fácil que puede haber aquí Lo complicado va a ser el pintado, el coloreado, que lo vamos a ver un poco más adelante Y espero que tengan los materiales listos, porque no nos va a tomar mucho tiempo De hecho, aquí le vamos a hacer el cuerpo y las alas, o, bueno, las aletas, no sé que sea lo que tenga en la cabeza Pero lo haremos ahorita mismo, del lado dorsal de la cabeza Y por atrás vamos a hacerle como una especie de cola ¡Qué suculenta chuleta! Los materiales para colorear, pueden usar colores, marcadores, lo que ustedes deseen, lo que ustedes tengan en casa Yo le voy a usar los marcadores, mi, mi, mi set que tengo Que es como oro puro Sin duda es mucho más fácil hacerlo con marcadores Porque me toma mucho menos tiempo de lo que me llevaría a hacerlo con colores Aunque con colores lo puedo combinar junto con marcadores Y viceversa, pero, eh, sí, lleva un poco más de tiempo Igual vamos a hacer todo lo posible para que este se vea muy bien También un color negro para hacerle un par de sombras por ahí Y bien, ya que estamos por terminar, aprovechar en decirles que tengo el canal secundario donde estoy subiendo juegos Ahorita está un poco inactivo porque necesito más de su apoyo Así que, si están viendo este video y han llegado a esta parte Váyanse por ahí, por el segundo canal Que les estaré dejando en la descripción o en un comentario fijado por ahí El link para que vayan directo al canal secundario donde estoy subiendo algo de juegos Un poco de sobre películas, temas diferentes a los que hago aquí Si es que les interesa el tema, nada más ¡Bien hecho! Otra cosa es que pueden hacer este tutorial junto conmigo Y pueden enviármelo, ya sea en Facebook o en Instagram En lo que tengan ustedes Para que yo pueda subirlo a alguna historia Y quizás en un próximo video, eh, copilar todas estas fotos de los seguidores Y subirlos y hacer un video y opinar acerca de ellos Y bien, ya yo me voy callando y vamos a pasar al segundo paso Que es el coloreado Esta vez no lo voy a delinear porque creo que va a quedar mucho mejor si no lo hacemos Porque lo quiero tratar de hacer como un dibujo que sea en 3D y no 2D Entonces, no, a ver coloreado vamos a quitar un poco con la goma Maleable o con cualquier cosa que tengan Vamos a quitar el grafito Pero no, al todo, vamos a dejar que se vea un poco Para guiarnos en el coloreado, eh I don't wanna say anything Cause if I do I might say the wrong words Oh no So keep my mouth short and not listen Afraid I lost you if I didn't Can we find what we're missing And compromise So keep my shoes on and not leaving We're on the nice winter season Can we find a single reason not to say goodbye Oh if I said what's on my mind Would you stay with me tonight If I said what's on my mind Would that make you run and hide 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 If I said what's on my mind Would that make you run and hide Would that make you run and hide Would that make you run and hide If I said what's on my mind Would that make you run and hide If I said what's on my mind Would that make you run and hide Would that make you run and hide Would that make you run and hide Oh, would that make you run and I Don't know what to do anymore I'm out of options, nothing's working I'm out of service Come help me now, I'm fucking nervous I'm trying but can't scratch the surface So I keep my mouth short and I listen Afraid I lose you if I didn't Can we find what we're missing? And compromise So I keep my shoes up and I leave it We're on thin ice, winter season Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind Would you stay with me tonight? If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Run and hide Run and hide If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Would that make you run and hide? The year is 1991 Birds and people are living together in seemingly perfect harmony Until one day, a young man catches fire This is Phoenix You You've been knocked down and got up again In the corner, you're surrounded No defenders You You've hit your fury and kept it in But it's time now you ignite and turn to embers Like a phoenix You burst in a firebird A thirst and desire You transform right up in a flash You spread your wings and rise from the ashes Phoenix You burst in a firebird A thirst and desire You transform right up in a flash You spread your wings and rise from the ashes They let you down but you get up They let you drown but you don't stop You show them you're a phoenix Get ready for verse 2 Electric moving You You see the truth behind the veil And you know that they're just looking for attention Whoa You Don't let the ruthlessness prevail Oh it's time now you ignite your fire for ascension Like a phoenix You burst in a firebird A thirst and desire You transform right up in a flash You spread your wings and rise from the ashes Phoenix You burst in a firebird A thirst and desire You transform right up in a flash You spread your wings and rise from the ashes They let you down but you get up They let you drown but you don't stop You show them you're a phoenix Y así nos quedó amigos míos si te gustó por favor dame un like comenta suscríbete y todo lo demás ya sabes Y así nos quedó amigos míos si te gustó por favor dame un like comenta suscríbete y todo lo demás ya sabes Otro personaje que te gustaría ver aquí en el canal ya sabes conmigo será hasta la próxima un saludo y bye bye nos vemos hasta mañana Chau!